Muy bien gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión jugamos a Void Terrarium 2, gracias a Nisamérica, quienes me han enviado una clave del título para poder traer el canal y de esta forma enseñaros lo que nos ofrece. Este título está actualmente para la Nintendo Switch, lo tengo ya abierto así que vamos a darle y así os enseño un poco lo que nos ofrece el juego. Es un poco extraño el título porque contiene bastantes cosas y no sé muy bien cómo catalogarlo, como describirlo, ya que es en 2D con una vista desde arriba asimétrica y luego también es una vista 2D normal y corriente y tenemos como una historia dentro de lo que viene siendo el juego, pero no sé muy bien cómo catalogarlo, así que bueno, en este caso voy a enseñaroslo para que veáis un poco lo que es el juego y ya está, ¿vale? Así que vamos a darle, tenemos aquí ya lo que es el personaje que nosotros manejamos, tenemos el juego, tenemos el nivel que es el escenario y podemos atacar, ¿vale? Así que vamos a atacar a los enemigos que nos vamos a encontrar por aquí. Tenemos que llegar de un punto a otro punto. Tenemos que eliminar a todos estos enemigos que nos van saliendo y lo que podemos hacer es directamente pasar al siguiente nivel, pero ya os digo, hay bastantes zonas ocultas por aquí que si avanzamos podemos encontrar alguna que otra cosa que nos pueda servir a futuro dentro del juego o simplemente para poder investigar la zona también. Como podéis ver a la derecha tenemos lo que viene siendo el mapa de lo que vamos recorriendo. Vamos a ir por aquí y por aquí tenemos otro caminito a ver qué nos separa esto vale, no hay nada aquí bueno, sí, enemigos como no vale, pues vamos a ir a la siguiente zona el juego no es todo así, ¿eh? esto es el principio luego vais a ver que el juego cambia es totalmente diferente vamos a coger todo lo que nos han dejado los enemigos a ver qué hay por aquí vale, creo que ya está Dios, no es que estos cubos si os dais cuenta al reventarlos se vuelven más pequeños se duplican en pequeñito otra vez, tío otra vez en serio level up eh poción junk bien, bien, bien al menos me dejan cositas útiles vamos a ver qué hay por aquí vale, esto es para saltar a la siguiente zona yo quiero ver lo que hay por aquí que posiblemente haya algo interesante a ver oh otro cubito que se duplica vale, estoy a tope, tío de cosas vale, siguiente zona error detectado eliminar se rompió se rompió se rompió el juego vale, dice está solo ahora está llorando se pregunta dónde está bueno ahora ya el juego como veis transforma se vuelve en una forma un tanto diferente vamos a avanzar por aquí 10 bueno ahora ya llegamos a una zona que es un tanto peculiar aquí hay varios objetos para interactuar con ellos tenemos este ordenador que es un robot con el que vamos a poder interactuar y luego tenemos aquí esta cápsula de la cual va a salir una chica esta chica está encerrada en esta especie de de botella de cristal y bueno pues ahora lo vais a ver a este robot le hicieron daño por lo que nos va a contar ahora dice no, no, no no me hagas daño eeeh please para no me destruyas y luego dice Robby espera tú no eres Robby ¿quieres destruirme? vale ahora nos dice que si podemos ayudarle a repararlo aquí es donde está la chica que os digo que sale de esta cápsula que va a salir en breve vale vamos a abrir la cápsula tiene un ojo raro es turbia un ojo raro y es Vale, aquí nos dice que tenemos que encontrar X partes para poder arreglarlo, ¿vale? Ahora, presta atención. Vale, aquí nos dice que... Lo que viene siendo el ambiente, la zona, está contaminada por unas esporas. Vale. 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 Bueno, la cuestión es que nos está indicando de que necesitamos volver otra vez a la zona donde estábamos antes, por esos pasillos, esos niveles así con la cámara simétrica, para poder obtener los objetos necesarios y de esta forma arreglar al robot y poder ayudar también a la chica llamada Toriko. Ahora nos dice que podemos craftear, aunque no me acuerdo ahora mismo como era para craftear... Aquí. Craftear objeto. Usa recursos en tu... en your home para poder craftear varios objetos o variedad de objetos. Y aquí tenemos para crear lo que es el blueprint. ¡Suscríbete al canal! Bueno, tenemos que abrir la caja fuerte, pero no sé exactamente cómo... Y tenemos que darle un regalo a Toriko. Y seguramente está ahí dentro. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Es un juego bastante específico. Es un juego que yo creo que a X personas va dirigido, no a todo el mundo, obviamente. Y nada, quería traerlo al canal, ya que me habían enviado una clave del título para poder traerlo, jugarlo, ver un poco lo que nos ofrecía. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí, señores. Espero que os haya llamado la atención, que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis, dad like, comentar, suscribiros, compartid y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta la próxima. ¡Odiós! ¡Suscríbete al canal!